Se han revelado dos nuevos spoilers oficiales por parte de TheFootBoom, además de la fecha de salida exacta de este nuevo episodio, así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. No olvides suscribirte al canal con la campanita de notificaciones activada para que no te pierdas estos misterios. Además te invito a que vayas a suscribirte a mi canal secundario de Krosito, donde estaremos subiendo bastante contenido de Minecraft y Roblox, además de otros juegos. Así que corre a suscribirte a Krosito, el link estará en la descripción y en el comentario fijado. Hola yo soy Kros y sean bienvenidos a un nuevo video. Hermanos recuerden participar por una figura de Skibit y Toilet, lo único que tienen que hacer es ir a suscribirse a mi canal de Krosito y comentar mi último video con el hashtag participando, para poder elegirlos porque muy pronto terminará este sorteo, así que corre ahora mismo. No olvides ir a ver mi video anterior sobre la posible muerte de Kissimissi en Poppy Playtime 4, estará apareciendo la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo. Hermanos, TheFuckBoom acaba de llegar a los 40 millones de suscriptores, así es hermanos, a partir del día de ayer, TheFuckBoom ha superado esta cifra de los 40 millones de suscriptores, muchas felicidades a este brother porque nos ha traído una serie demasiado increíble, con una historia genial y claro que se merece todo el respeto y cariño, así que todos pongan en los comentarios felicidades TheFuck por este gran logro de 40 millones de suscriptores. El día de ayer les traje un video con todos los nuevos secretos y filtraciones acerca de este nuevo episodio, debido a que gracias a Elite Cameraman ya conocemos algunas cosas que van a suceder en este nuevo episodio, como por ejemplo que los titanes saldrán, así es, los titanes a pesar de que TheFuckBoom había dicho que no iban a salir, van a tener una aparición importante dentro de este episodio y es muy probable que aparezcan cuando salga el nuevo personaje y ustedes dirán, Cross, ¿cuál nuevo personaje? Pues bueno, si te perdiste mi video anterior no te preocupes, te resumo la información, vamos a tener un nuevo personaje bastante poderoso que al parecer estaría del lado de los Astro Toilet, además de que Elite Cameraman le preguntó a TheFuckBoom que si este nuevo personaje iba a ser el más fuerte de todos de los que habíamos visto hasta el momento y dijo que no estamos preparados para lo que se viene y con esto nos quiere decir que el nuevo personaje jamás antes visto va a ser muy pero muy fuerte y podría estar del lado del Astro Toilet, así se equilibraría un poquito más la batalla debido a que los de la alianza están ganando, los Skibe y Toilet ya han perdido desde episodios atrás y tendrá una duración de más de 3 minutos, esto me emociona demasiado porque últimamente los episodios que duran más son los que tienen más secretos, los que tienen más batalla y al parecer en esta gran batalla del Astro Toilet contra el G-Man vamos a tener bastante espectáculo, bastante lucha y por supuesto muchos secretos escondidos, por lo que el día de hoy TheFuckBoom decidió publicar los últimos dos spoilers de este nuevo episodio y como siempre lo ha hecho a través de su página oficial de productos de TheFuckBoom oficial y el primer spoiler que podemos ver en pantalla es el siguiente, como podemos apreciar es el gran G-Man Toilet con sus rayos encendidos disparándole a lo que podría ser el Astro Toilet, algo curioso de esta imagen es que podemos ver que las gafas que traía puestas en el episodio 72 parte 1 ahora las tiene sobre su frente, además de que en sus ojos se le nota un brillo a su lado bastante profundo que en anteriores episodios nunca habíamos visto, además de que se ve muy confiado vean esa cara, de que se ve bastante poderoso, bastante confiado debido a que sabe que esconde un gran secreto de poder que nadie se imagina, estos rayos al parecer son para el Astro Toilet y es que creo que esta filtración es segundos después de que termina el episodio 72 parte 2 debido a que como sabemos activa todos sus rayos y es aquí cuando se los lanza y algo curioso de esta imagen es que también tiene algunos golpes tiene sangre en el rostro por lo que me lleva a la segunda teoría que quizá es después de este primer spoiler ya que como lo vimos en este primer spoiler de igual manera tiene marcas de sangre tiene golpes en el rostro así que es muy probable que se safe de las garras del Astro Toilet y es aquí cuando lance estos rayos que tiene en su armadura, algo interesante y es que si logramos notar en el reflejo de sus lentes vemos fuego, una ciudad incendiada lo que me lleva a pensar que al parecer esta ciudad donde estábamos en el episodio 72 parte 2 ya sé que quedó destruida pero después de esta batalla va a quedar aún más destruida y en llamas, no sé ustedes pero me gusta demasiado cómo se ve este Astro Toilet porque recordemos que en anteriores capítulos siempre perdía porque siempre se confiaba además siempre huía pero al parecer en esta batalla ya no es así y se encuentra de una forma bastante poderosa y listo para ganar esta batalla la siguiente filtración que se nos mostró es el gran Astro Toilet y es el que están viendo en pantalla y wow vean nada más eso la cara del Astro Toilet se ve demasiado confiado se ve que el g-man no tiene ni idea de lo que trama no tiene ni idea de lo que se avecina y al parecer él ya sabe que viene otro personaje más fuerte para ayudarlo hay bastantes rayos de color amarillo y un rayo al parecer le está dando en la parte de arriba que podría ser el del g-man Toilet o al parecer este personaje también podría tener rayos se ven sus ojos de color rojo además de que algunos destellos de color amarillo en su armadura todos ustedes hermanos pero siento que este Astro Toilet además de ser bastante poderoso está ocultando algo y por ello también se ven muy confiados de estos personajes porque al parecer da fuck boom nos va a revelar una de las tantas habilidades poderosas que esconden estos personajes y ahí tenemos estos dos spoilers la verdad es que estoy muy emocionado de este nuevo capítulo de poder ver qué pasará quién será este nuevo personaje misterioso poderoso que llegará a la serie de escribir y toilet y claro quién va a perder esta batalla aunque si les soy sincero no creo que alguno de estos personajes muera en este capítulo al parecer únicamente nos está dando el inicio de la gran batalla de los Astro Toilet contra los escribir y toilet y esto me emociona demasiado porque después vamos a tener una guerra más grande una batalla más fuerte entre estos personajes y además el personaje secreto que también estaría involucrando a los titanes esto cada vez se pone mejor hermanos así que quiero que en este momento revientes el botón de likes ahora mismo si ya quieres ver este episodio porque es muy probable hermanos que salga el día de mañana recuerden que cuando da fuck boom publica los últimos spoilers es porque ya va a salir el capítulo que es probable que salga el día de mañana porque recordemos que dijo que saldría antes de finalizar marzo y mañana finaliza marzo domingo 31 o bien a inicios de abril lo que me lleva a pensar que es muy probable que salga el día miércoles 3 de abril si no es que sale el domingo porque últimamente había estado publicando los capítulos en día miércoles ahí lo tienen dos nuevos spoilers oficiales los titanes regresarán la duración del episodio es de más de tres minutos vamos a tener un nuevo personaje bastante poderoso y por supuesto podría salir el día de mañana o bien hasta la siguiente semana por ahí del miércoles 3 de abril gracias por ver el vídeo hasta el final y recuerda que diario tendrá nuevo vídeo sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de escribir y toilet por lo que te invito a que te suscribas y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido te gustó el vídeo no olvides reventar el botón de likes pues bueno amigos de youtube esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo se cuidan se la lavan y todo bye y